Muy buenas tardes, bueno, ya sabéis que a mí las memecoins precisamente no es que me gusten, no es que me encanten, pero ya sabéis que pienso que es una realidad, que están ahí, que tienen grandísimas comunidades que las apoyan y eso es un puntazo a su favor. Hay memecoins, por otra parte, que, pues, Doge, ya no es una memecoin, no podemos considerarla como tal, aunque los medios sigan en sus 13. Es una memecoin, bueno, vale, pues para ellos, Shiba Inu, igual, a lo largo de este ciclo, lo que ha sido todo este inquieto invierno, ha estado haciendo cosas, ha estado reestructurándose. De momento, hasta ver cómo avanza y cómo vemos en el próximo Bullrun, cómo reacciona, sigue siendo medio meme, medio meme, medio coin. Y por otra parte tenemos a Pepe, Pepe es memecoin total, pero igual, tiene una pedazo de comunidad. Luego está la Wall Street meme, esta nueva también, o sea, hay un par de cosas por ahí y creo que de vez en cuando es bueno hablarlas, es bueno decir, oye, tío, que esto existe. Así que vamos a hablar, vamos a ver el techo que tiene Bitcoin y en una gráfica que os va a encantar, que vais a verlo súper claro y de la cual dentro de poco vais a tener un vídeo especial para que podáis controlar un poquito también esto, pero ¿ese vídeo dónde va a estar? Ese vídeo va a estar en el canal VIP, que para eso la gente VIP pues está ahí apoyando de una forma más dura, ¿no? Pero creo que es importante conocer esto de tal manera que sepáis, yo os lo voy a poner hoy, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en ese techo de Bitcoin? ¿por qué no lo conseguimos romper? ¿Cómo leo yo correctamente eso? Porque más allá de una vela verde, otra verde, otra roja, pues tampoco estoy viendo mucho. Baja el volumen, sí, pero ¿y qué? Bueno, pues vais a verlo, que yo creo que aquí se ve más claro imposible. Así que bueno, sin más y sin ninguna historia más, hoy comenzamos. ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Hombre, si lo hice mi niña será por algo! Así que muy sencillo, ¿qué tienes que hacer? ¿Vas aquí a la web y lo compras? No, espera, espera, porque ha habido gente que me ha dicho ¡Ya puedo tal! ¡No! No, poder puedes, pero oye, me parece que sería un poco raro. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los días 31, 1 y 2, toda la web va a tener el mejor descuento de lo que va a ser toda esta ristra, porque, oye, ¿vas a hacer una oferta en tal? Pues claro, ¿cómo no vas a hacer en el Black Friday, por ejemplo, en Navidad? Pues sí. Sí, pero la más importante, la más fuerte de todas, es la que viene el día 31, 1 y 2, con esos precios de miedo. Os digo, el resto van a ser menos, menos, ¿vale? O sea, el que diga, bueno, yo quiero agarrarme unas perrillas y tal y cual, es ahora, ¿vale? Así que esperaros esos días y estarán activas en la web. Podéis ver que nosotros no cambiamos los precios, es decir, los precios que están son sobre los cuales vais a tener una rebaja muy, 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 muy importante. Así que me voy a recortar yo un poquito por aquí, porque así se ve mejor lo que os quiero enseñar, que son varias cosas. En principio, no, no vamos a ver por aquí. Vamos, esto lo quiero, lo quiero, lo veamos ahora después. Vamos a empezar con PPCOIN, que sube un 25%, los otros más 24 horas, mientras hay otra criptomoneda que triunfa, que no es ni más ni menos que la COMBAT MEME, esta que había por aquí, la COMBAT MEME, bueno, pues que ha salido, parece que está triunfando, está yendo bien, pero bueno, no es lo que me interesa a mí hablar de ningún lanzamiento, ni mucho menos de una MEME COIN. Sí que yo sé que hay mucha gente en la comunidad que tenéis MEMES, que tenéis PP, que tenéis SHIVA, sobre todo, que hay bastante gente que tiene DOGE, ya no considerando a DOGE como una MEME COIN, ¿vale? Estad a los atentos, porque están muchas de las criptomonedas haciendo esquemas de ruptura interesantes. Si hay un lanzamiento y hay una carrera de fin de año que parece ser que tiene pinta de que la va a haber, a pesar de que los mercados tradicionales estén hundiendo, pienso que la va a haber. Ya hemos visto hoy que el Banco Central Europeo no ha subido los tipos de interés, los mantiene, pues claro, si no va a la gara, alguno la va a dar una elección de las suyas y bueno, pues bien, creo que era lo lógico mantenerlas, ver un poquito cómo afectan y continuar, a pesar de que hemos visto que la economía, pues no es que esté muy bollante, si encima le metes más presión, pues estamos jodidos. Entonces, importante, vamos a ver mañana qué datos nos dan, porque mañana, si no me equivoco, y lo tenía por aquí apuntado, tenemos el PC, el PC, el precio de gasto de consumo personal, le encanta a la Fed. Y bueno, pues ya hemos visto que el PIB no ha estado tampoco mal, así que, oye, vamos a ver qué pasa la semana que viene con esa reunión del FOM y qué decisiones toman en cuanto a los tipos de interés, lo que va a generar más volatilidad, ¿vale? Esto es seguro. Entonces, todo esto, si lo empaquetamos dentro de que las bolsas han caído, las criptos han subido, si luego hay un rebote de las bolsas, al principio posiblemente las criptos puedan caer un poco, pero yo creo que Bitcoin, ostras, está potente. Yo pensaba que hoy ya podría tener una caída mayor, espero que a lo mejor mañana la tenga, en principio lo que nos dicen las velas, y lo vais a ver ahora, es que mañana lo más probable es que caiga. Vela de 24, ahora estamos hablando. Entonces, bueno, cada uno luego ya, pues que tome la decisión que crea, en función de lo que, el análisis que tú hagas, ¿vale? Por eso, dice, que no, yo si hago un curso contigo, me formo contigo, voy a ser capaz de manejar una cartera, y yo te digo, sí. ¿Voy a ganar dinero con esa cartera? Si lo haces bien, sí. Si lo haces mal, no. Esto es como todo. Es decir, por mucho que tú aprendas, o veas cosas, si tú no las aprendes y no las llevas a la práctica, no vas a hacer nada. Es decir, si tú sigues como ahora, a pesar de haberte dado 27 cursos, con quien sea, no importa, al final tú tienes que estar con quien estés a gusto, sigues haciendo las cosas mal, pues eso es una cuestión de cada uno, ¿no? Pero, yo os invito a que vayáis a Discord, preguntéis a los alumnos, y no hay nada mejor que ir al origen, a saber cómo está la cosa. Dicho esto, muy interesante el tema de las memes, creo que Doge y Shiba, las demás ya no lo sé, pero yo creo que estas dos, Doge y Shiba Inu, sí tienen mucho que decir en este próximo movimiento. Como sabéis, yo dentro de la cartera, que dentro de poco, ya van quedando muy poquito, para que empecemos a generar esa cartera de altcoins, con una parte de la cartera general, las iremos anotando en el Excel, y luego iremos viendo cómo van creciendo con el paso del tiempo, y cuáles hemos acertado, y cuáles no. Cuáles podríamos haber mejorado, y cuáles no. Que luego cada uno las quiere llevar a la práctica, bueno, pues eso es una cuestión de cada uno, pero yo voy a ir eligiendo, habrá algunas que sean por votación popular, y a partir de ahí, aquí paz y después gloria, iremos haciendo eso, viendo cómo evoluciona, y qué podemos mejorar. Al final, de esto se trata, de ver qué podemos mejorar. También lo digo, haciendo una apuesta sobre 10, lo típico, ¿no? 1.000 dólares o 100 dólares, a 10 dólares en cada una, creo, mi humilde opinión, es que, a la vuelta del ciclo, al menos tenemos que hacer un por 5 en esa cartera. Si le hemos metido 100 pavos, tenemos que tener 500, si le hemos metido 1.000, tenemos que tener 5.000, para las navidades del año que viene. Más o menos. ¿Vale? Eso es lo que yo, ese es mi objetivo con la cartera que quiero crear, de altcoins, sin contar bitcoin, ¿vale? Lo que luego cada uno tenga de bitcoin, de ethereum, que no la voy a contar como altcoin, es una cuestión de cada uno. ¿Vale? Eso es otra historia. Pero las altcoins, vamos a hacerlo así. Si os parece bien, espero que os parezca bien, y si no os parece bien, o si tenéis ideas, oye, me lo ponéis en comentarios, y generamos ideas, pues para, a lo mejor también, donde podemos publicar la cartera. Mira, en esta página web, se puede publicar la cartera, y que vayamos todos a verla. Pues también, o a lo mejor lo hago en la mía, no lo sé, ya veremos a ver, ¿no? Pero bueno, que lo, que lo, todas las ideas que haya, de verdad, ponedmelas, que yo estoy con las orejas abiertas, ya veis que las tengo bastante grandes, como para tomar nota, y pues que hagamos cosas juntos, que creo que es lo, es lo importante, y es lo ideal. ¿Por qué? Porque si en la comunidad, ahora mismo son 20.000, y hay 2.000, que me ven todos los días, o 3.000, pues, joder, yo creo que 3 por 2, 6.000 ojos, ven más que 4, y otros 2, 6, no sé, ya veremos. En fin, vamos a continuar, ahora sí, ahora sí, vamos a ir a la parte, plaf, aquí, ¿vale? Porque de noticias, tampoco quiero dar mucha, mucho más bombo a, hay mucha noticia a Warry Perry, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahora mismo, viendo las velas de diario, viendo la vela impulsiva inicial, tremenda, al final veis que, vamos a ampliarlo, para que se vea bien, incluso la gente que va en el coche, bueno, en el coche no hagáis esto, con el móvil en la mano, pues, podéis ver que esta vela, veis que tiene un grueso muy importante, que este grueso, probablemente, haga de soporte, principal, en todo este movimiento, que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Ahora tenemos aquí, bueno, pues un grosecillo, que debe hacer de zona de parada, y luego toda esta subida, que bueno, pues, la gente decía, no me lo creo, no tiro más, ¿qué pasó? Que al día siguiente, sí, sí, se lo creyeron, tiro un poquito más, pero, enseguida empezaron las ventas, 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 distribución, 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 fijaros que este día, tenemos el delta en color verde, el delta positivo, el segundo día, ya tenemos el delta negativo, no mucho, y el tercer día, a pesar de ser una vela más pequeña, con menos margen, ¿vale? y ser verde también, y esta es verde, pero tenemos el delta negativo, y aquí ya muy negativo, el día de hoy, vela roja, con delta negativo, tan negativo como el día anterior, y posiblemente acabe peor, ¿esto qué significa? que posiblemente mañana tengamos una vela negativa importante, si cerrasemos por encima de 34.000, veis que tenemos aquí un punto de control, en 34.000, de toda esta zona nos dice, dónde está el punto intermedio, el punto más importante, y está ahí, este que hay aquí, fue nada más un punto de compras, esta sería potente, sería bueno, ¿vale? un cierre por encima de 34.000, un cierre por debajo de 34,000, nos podía supeditar, a este pequeño montículo, que veis aquí, de movimiento, es decir, a este cierre de velas, este cierre aquí, y esta apertura aquí, en la zona de los 33.080, que hiciera el soporte, ¿vale? en todo el movimiento, soporte total, lo tenemos aquí abajo, lo vemos bastante claro, que a pesar de que hubo mucha venta, se intentó tirar el precio, no se pudo, y se fue muy arriba, el punto de control está en 30.700, 30.800, vamos a redondearlo, ¿vale? porque bueno, luego depende de esto, esto es Binance, bueno, pues ya dependiendo de eso, pues ya podríamos ver una cosa u otra, pero en principio, lo que tenemos, en todo este movimiento, nos estamos encontrando con una zona, en la que se está vendiendo mucho, o bueno, se está vendiendo, aparte de que se está vendiendo mucho, porque lo vemos, que la delta es negativa, esto es lo que nos quiere decir, es que, hay más presión bajista, que alcista, en estas, en estas velas, pero, pero, la realidad, es que bueno, pues no somos capaces de, aguantar, y de aguantar el precio, un poquito más arriba, no pasa nada, se baja, se recoge dinerito, y luego se rebotará, vamos a la otra gráfica, a la que vemos siempre, a la que, estamos acostumbrados, y vemos de momento, por un lado, pues que el SP500, ha intentado romper, o ha roto, realmente lo ha roto, el canal, vale, y bueno, pues está intentando, ahí recuperarse, en esa zona, eso esté, bueno, relativamente positivo, pero claro, para la que le está cayendo el SP, que era normal, ayer alguien me decía, bueno, ¿qué zonas tenemos? yo decía, 4100, 4.050, vale, de momento, no hemos llegado todavía a 4100, pero todo se andará, la cosa no está, no está muy fina, pero se empiezan a imprimir billetes, esos billetes, donde van, al mercado, otra parte, tenemos a Bitcoin, en el TP1, perfecto, clavado, ya sabíamos que estábamos ahí, muy bonito, al retroceso, que podamos esperar, debe ir a la zona de soporte, lo que coincide, bastante bien, con la zona de soporte, estamos hablando aquí, en nuestra, querida llamada gráfica, 31, Kini, vale, 31, Kini, ¿qué nos dice, dónde tenemos, los 31 Kini, en esta gráfica, pues cuando empieza, toda esta zona, empieza, en los 31 Kini, aproximadamente, vale, siempre y cuando, todo el resto, nos haga, de colchoncito, y vaya todo bien, vamos a ver, cómo, cómo quiero hacerlo, pero si, la zona está, bastante, bastante clara, hasta dónde, tenemos esta línea verde, que son los 3400, y, el punto de control, que tenemos aquí, es 3800, y el mínimo de la vela, bueno, de la zona roja, vale, estamos, o menos, en 3600, 3600, esta zona, 3600, 3800, pues debería, de hacernos, de soporte, aquí, creo, yo creo que sí, en principio, no ha habido flojera, no ha habido tembleque, las piernas no han temblado, pero, en el momento, que el volumen ha bajado, el precio también, es que el precio, está bajando, con el punto, con el volumen, esto es algo normal, y algo lógico, está bien, creo que el RSI, caerá todavía un poquito más, es decir, que mañana tendremos una vela roja, pero que luego podemos rebotar, cuidado con el fin de semana, a ver cómo nos dejan, y muy importante, los datos de mañana, a ver cómo, a ver cómo, cómo se queda la cosa, para que no nos hagan un fin de semana, con demasiadas fiestas, los fines de semana, que nos los dejen tranquilitos, de momento, seguimos muy positivos, porque, veis que, no sé si se ve, si se ve en pantalla perfectamente, vale, en el alert, este, este, joder, lo diré, estoy, estoy, este indicador, vale, lo tenéis totalmente gratis, en el canal, es decir, quien quiera utilizar el alert, para saber cómo estamos, pues ahí lo tiene gratis, ¿qué pasa? que mientras no perdamos, la línea de puntos rojos, vale, siga bajando, nosotros seguimos positivos, inclusive, mientras no perdamos, la de puntos verdes, podemos seguir positivos, vale, fijaros, como desde aquí, que arrancamos en una zona roja, inclusive, antes, pasamos a verde, nos apoyamos en la zona de puntos verdes, vale, fuimos arriba, cuerpo verde, cuerpo verde, cuerpo verde, por encima de la línea de puntos rojos, estuvimos creciendo, hicimos un retroceso, sin perder la línea de puntos verdes, vale, y otra vez al alza, y es lo que necesitamos, y mientras estemos construyendo en esa zona, vamos a seguir en positivo, podemos interpretarlo de otra forma, en el RSI, podemos, pero son un poco diferentes, vale, varían un pelín, puede haber alguna diferencia entre el uno y el otro, y podemos ver antes las divergencias en este, que en este, si no le tocáis la configuración, cuando lo descargáis, no lo instaláis, si la tocáis ya, es otra cosa, vale, os dejaré por ahí un link, por si queréis instalarlo, en vuestro TradingView, es totalmente gratis, y vale, para el TradingView gratis, todos, todos los indicadores que tenemos, funcionan en TradingView gratis, no tienes por qué el trading, funciona en TradingView gratis, perfectamente, vale, TradingView gratis te deja tres indicadores, con lo cual puedes tener, por ejemplo, el volumen RSI, y el indicador de trading, te vale, o el All-in-One, o el que más rabia te dé, bien, dicho esto, de momento, bien, vamos a hacer una medición, porque tenemos un impulso, vale, en todo este movimiento, desde que arrancó aquí, nos rompió la RouseLine, aquí hay un impulso, a ver, no es este el que yo, ay Dios mío, ¿cómo estoy? A este, yo quiero FIBO, vale, desde el máximo, hasta donde inició este impulso, aquí, vale, en ese punto inició el impulso, podemos encontrar retrocesos, y de momento lo estamos en 0.24, que es la zona que está toqueteando, y tenemos 0.38, 0.38 creo que es una zona bastante buena, porque el 50% ya nos iría justo, a la zona de soporte, zona Golden Pocket, un poquito más abajo, que ya nos decía, en las otras velas que hemos visto, 3.800, clavadito, vale, Golden Pocket, entonces, bueno, más o menos, creo que el impulso puede ser bueno, creo que se puede mantener, y si no hay una hecatombe, si no hay nada raro, de momento lo veo por encima de 30.500, con cierta seguridad, vale, lo normal es que el Bitcoin, cuando llega a una zona y no puede, veis que te hace, llegamos arriba, tonteamos un poquito, vela roja, vela verde, para intentar otra vez, retestear la zona, y luego caer, entonces, creo que también es lo que va a hacer en esta ocasión, es decir, creo que, no sé si mañana, que en principio debería ser una vela roja, luego hacer una vela verde, retestear la zona, y volver a caer, en principio, es la idea, ¿qué pasa? Que nos pilla en viernes, los viernes son raros, y el fin de semana, pues puede hacer lo que le dé la gana, los pueden dejar solos, en fin de semana, sin los mercados, ya sabéis, y hacer esa subida, para luego volver a caer, pero, sería bienvenida también, vale, entonces, estar muy atentos a las noticias que puedan pasar, porque es interesante, y es importante, dependiendo de la posición que estés tomando, sobre todo si quieres acumular un poquito más abajo, si estás haciendo algún futuro, y luego tener en cuenta, lo que digo siempre, estamos en el canal, hacemos previsiones a muy corto plazo, a corto plazo, a medio plazo, estaros atentos dentro de, joder, dentro del contexto en el que estamos hablando, sobre todo para evitar, tonterías muchas veces, lo dicho, también la capitalización del mercado, no ha sido capaz de pasar la zona de máximos, esto es algo lógico, si Bitcoin no lo consigue, menos lo van a hacer las altcoins, así que, de momento, reposa, sobre el estadio anterior que teníamos, mientras no lo pierda, todo va bien, si lo pierde, Bitcoin, que más o menos puede ir a 1.18, Bitcoin, puede, hacer ese retroceso que decimos, y ya está, y si no, pues, otra vez para arriba, por otra parte, la dominancia de Bitcoin, que bajaba bastante esta mañana, ahora se ha recuperado un poquito, es decir, esa alegría que se ha ido un poquito a las altcoins, ha entrado un poquito de canguel, y ha dicho, venga, me revuelvo otra vez al Bitcoin, el dólar haciendo un poquito de las suyas, y las altcoins, unas bien, y otras también, me explico, unas bien y otras también, es decir, que las que están en pérdidas, hay algunas que tienen también pérdidas, no demasiado, no es una aburriquería de pérdidas, pero, 15%, 13%, 9%, 8%, 8%, 7, 7, 7, 7, esto es lo que yo digo, si Bitcoin retrocede un poco, ¿cuánto retrocede en las altcoins? Si Bitcoin tiene que tener un retroceso importante, ¿cuánto van a retroceder las altcoins? Que no, dame cartera de altcoins, ¿por qué yo no os doy todavía cartera de altcoins? Porque prefiero que sea en un momento en que haya más fuerza, tener paciencia, que todo va a llegar, ya va quedando bastante menos, y lo he dicho, y lo he dicho en muchos vídeos, no la caguemos, en el momento, en el cual ya puede venir ese cambio, ¿vale? Por la parte positiva, tenemos a Galagames, que alguien me decía, joder, a mí lo que me da mal rollo de Galagames, a mí me gusta, es la pelea entre los CEOs, esas denuncias que tienen entre ellos, entre niños andan al juego, quien con niños se acuesta, pues cagado se levanta, sí, está en una zona de la misma resistencia, hay que estar muy detentos a esas noticias también, pero bueno, tenemos Kava también por ahí, Kava, que se acaba, Library Gates está en positivo, un poquito después de los tiempos que se ha metido, pues claro, que queremos, los shorts, los cortos de Bitcoin, rebotando de forma importante, bien, y ya veremos en qué punto quieren romper este ganado de alza, porque lo romperán a alza, no os quepa la menor duda, o sea, que nadie piense que esto se va a ir abajo, y no, 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 al revés, se van a ir a alza, FIO RJ, ergo, ergo, joder, y hacía que no veía ergo, madre mía, también claro, es que la hostia que se está metiendo en el mercado es tremenda, a ver si pasa esta zona del 1.15, y a partir de ahí podríamos empezar a hablar con él otra vez, mientras tanto no, Cell Frame, igual, la zona de soporte en la que tiene, pues de momento parece que quiere salir de ella, Naka, por aquí anda Nakamoto Games, rompiendo la zona de resistencia, los juegos tienen mucho que decir, ¿vale? Yo os lo estoy diciendo todos los días, muchas cosas, pero no me hacéis mucho caso, bueno, Dodge contra el euro, está intentando eso, salir a alza de esta zona que tiene ahí de acumulación, todo esto, ¿vale? Desde lo que hizo aquí en junio del 22, todo esto es una acumulación, intento salir a alza, y sigo acumulando, acumulo, 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 el día que toda esta acumulación pete, pues bueno, tenemos un objetivo en la zona de 10 centavos, otro objetivo bastante claro en la zona de 16 centavos, y el siguiente objetivo ya nos vamos a 29 centavos, ¿qué significa esto? Que de aquí, objetivo 140%, objetivo 340%, el resto, Dios dirá, ya veremos, ya veremos que nos hacen lo más que dice Tesla, ¿qué tal? De momento, no está mal, para lo que digo, ¿no? 10, 10, 100 en cada una, o 10 en cada una, me da igual, si eres, si te quieres esperar otros 4 años, otro ciclo, metes 10 en cada una, con que aciertes la mitad, te vas a ganar dinero, ya está, si llevas más tiempo, y puedes meter 100 en cada una, pues mejor, y luego ya, el resto ya es una cuestión de responsabilidad, de cada uno, tomo, Dodge, contra el USD, también, Loom, ahí, intentando acumular, intentando consolidar, de esta subida, retroceso, consolido, a ver si intenta ir otra vez a la alza, los presets, también 0,28, muy bien, siguen poquito a poquito, rascando, 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 llegan a 0,30, 0,40, será un momento bueno, todavía quedan bastantes meses, así que con tranquilidad, guardaditos, acumuladitos, ahí, y sin que te den mucha guerra, y bueno, el resto tampoco es que tengan demasiados beneficios, PP, de la cual hemos estado hablando antes, fijaros, bueno, ya en su día, ya le marcamos la W, le dijimos cuál era el objetivo, el objetivo lo rompió la alza, hizo pullback sobre la zona, que era una resistencia, que se ha convertido ya en soporte, y a por el objetivo, de este movimiento, que está ahí, vale, en 140, si nos ponemos a ver, cuánto lleva subido, en este momento, un 98%, hasta el objetivo, segundo objetivo, el TP2, sería un 127%, que no está, nada, nada, nada mal, yo os las acerco, porque, a ver, con apuestas pequeñas, pues en un momento dado, puede haber rentabilidades grandes, pero con apuestas pequeñas, esto no es para que, lo voy a meter todo en Pepe, porque, pues no, esto es para hacerlo, con las cosas con cabeza, por mucho dinero, que puedas ganar en una altcoin, si tú metes todo en una altcoin, igual que va para arriba, va para abajo, y mucha gente, de la que compró, aquí arriba, todavía, imaginaos si nos queda, gente que compró en este pico, todavía si le queda, solamente para recuperar, después de esta caída, que ya cuando volvía a rebotar, Pepe se iba a To The Moon, toda esta gente, que compró en todo este movimiento, y en toda esta subida, ¿veis el volumen de la subida? Y todo como se mantuvo aquí, luego fue bajando poco a poco el volumen, pero aquí un montón de dinero, un montón de gente, perdiendo dinero, durante mucho tiempo, mucho tiempo, estamos hablando, de que los últimos, en julio del 23, es decir, todos estos meses, perdiendo pasta, y eso no le hace, ni puta gracia a nadie, pero ni puta gracia, entonces bueno, yo creo que, hay que, evidentemente, hay que ser consecuente, con las, decisiones, que toma cada uno, en el mercado, pero, bueno, importante, fijaros como, teníamos un toque, dos toques, cuando llegó el tercer toque, cruzó, era un punto de inflexión, súper importante, después de cerrar, esa W del doble suelo, pues oye, la rompió, fantástico, eso nos indicaba fuerza, a por el siguiente objetivo, y yo os lo dije, yo os lo dije, engine coin, bien, engine coin, es un proyecto que me gusta, creo que, seguirá, y hoy este año, también dará bastante guerra, con este año, me refiero a este ciclo, cuando alguna vez, diga eso, los axis necesitan reinventarse, para poder hacer algo más, y bueno, tardano, vamos a terminar con tardano, porque bueno, ha llegado a la zona de resistencia, ha topado, y bueno, pues de momento no es capaz, lo tiene un poco complicado, la SEC está ahí, la SEC sigue detrás de muchos de ellos, y le van a seguir a sacar pasta, está en la parte inferior, veis que tenemos toda esta zona de acumulación, vale, tiene dos zonas, que lo dividen, esta línea naranja, una zona de apoyos, una zona de resistencias, bueno, pues se acerca a esa zona de resistencia, quizás, quizás, comprar algo de cardano, en el próximo retroceso, no sería malo, no sería malo, pero siempre teniendo en cuenta, que tenemos el riesgo SEC ahí, vale, y nos puede secar el bolsillo, que para eso está en la SEC, en fin, no me voy a enrollar más, vamos a terminar con Bitcoin, está ahí en su, en su, trono, haciendo esta banderita, vamos a ver si, esto es mínimo, y hace ahora otra banderita, aquí arriba de máximos, para cerrar, eso sería bastante positivo, que la, que estas banderitas, lo que hacen son, canales paralelos, al alza, vale, ahí, y es la que, es lo que tenemos que seguir, que, que ella siga ahí dentro, no sé si estamos en ese mínimo, esto va a ser así, si esto va a ser así, no lo sé todavía, vale, yo simplemente de momento lo coloco, para que bueno, vosotros lo veáis, si la respeta, vale, de momento vemos que ese 50% de esa línea, voy a ampliarlo, vale, lo ha respetado aquí, ha sido resistencia, 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 lo ha roto, se ha apoyado en él, se ha apoyado en él, se ha apoyado en él, lo ha roto a la baja, ahora debería empezar a rebotar, y le agarra resistencia, 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 para subir a la zona del 35 y medio, vamos a ver si lo hace, esa forma de banderita es la ideal, a medida que el precio siga subiendo, que nos genere más divergencia, y que esa divergencia se transmita a diario, en el momento que tengamos una divergencia negativa en diario, pues quizás sea el momento de decir, voy a soltarlo por si acaso, y a lo mejor puedo comprar algo más bonito, más abajo, pero bueno, eso ya depende de los trades que cada uno los quiera hacer, y cómo lo quiera hacer, bajo su único riesgo y responsabilidad, así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que llegan, llegan, como podéis observar, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. DOC, conmigo, Gracias.